DJ PP Recordando tu expresión Vuelvo a desear Esas noches de calor Llenas de ansiedad Sofocado por el sueño y la presión Busco un cuerpo para amar La distancia va perdiendo su espesor Pronta entrega por favor Me puedo estimular Con música y alcohol Pero me exito más Cuando es con vos Siento todo irreal Cuando es con vos Siento todo irreal Cuando es con vos Sofocado por el sueño y la presión Busco un cuerpo para amar La distancia va perdiendo su espesor Pronta entrega por favor Pronta entrega por favor ¡Bandos bombos! ¡Bandos bombos! Gracias por ver el video Gracias.